Gracias Daniela, gracias a todos por su presencia y Pablo, bienvenido. Llegas a esta tu nueva casa, la casa del dolor ajeno, al equipo de todos, un equipo que está cumpliendo este año su 40 aniversario, donde nos sentimos muy halagados de recibirte, estamos seguros que con el palmarés que vimos que has producido a lo largo de tu carrera, llegas en el momento idóneo a esta institución, nos sentimos muy contentos, comprometidos, y estamos seguros de que estarás a la altura de esta gran organización, de esta gran afición que está ávida de triunfos, que hoy viene seriamente lastimada de las situaciones que se presentaron en el torneo, pero que tenemos la voluntad y la intención de darle la vuelta a esto en este nuevo compromiso que adquieres. Entonces, siéntete bienvenido, siéntete en tu casa, esta es una región bendita, donde su principal motor y su principal atractivo es la gente, y no te arrepentirás, estamos todos llamados a ser santos, bienvenido nuevamente y muchísimo éxito. Bueno, las gracias son de parte mía, para mí es un orgullo hoy estar en el lugar que me toca, ojalá pueda devolver todo ese reconocimiento, toda esa confianza que me dan con trabajo, y a partir de ese trabajo con los resultados que todos queremos, los que hoy hacemos santos. fue rápido en mi llegada, hicimos todo porque queremos todos rápido, revertir quizás este momento que no es el mejor, ni el momento que el club está acostumbrado, así que bueno, todos juntos, cuando digo todos juntos, cuerpos técnicos, directivos, jugadores, hinchas, poner a Santos en el lugar que está acostumbrado, y que merece por su historia. Muchas gracias Dante, muchísimas gracias. Hola, un gusto. Primero, bueno, que sentía que como entrenador, que quería dar un paso importante en mi carrera, buscando otros desafíos, y bueno, cuando se dio la oportunidad de Santos, me vino en la memoria todo lo que había visto del club, en los últimos años, siendo uno de los equipos modelos del fútbol mexicano, con una gran infraestructura, que todos conocemos, de las mejores de América, y creo que también de las mejores del mundo, hoy la estoy conociendo en vivo, pero ya la conocía también por comentarios, por imágenes que uno siempre está actualizándose, así que bueno, sumado a la charla que tuve con Dante, con Braulio, también la última con Alejandro, me hicieron tomar la decisión que creo que es la correcta, estoy muy ilusionado, y bueno, ojalá que podamos, como dije anteriormente, devolver esa confianza que hoy nos brindan, seguro, con trabajo, y ojalá que ese trabajo también se vea reflecado con los resultados que es lo que quiere toda la gente. Por acá. Sí, a mí me gustan, no me voy a comparar con Almada, que me comparás porque hay una foto que salió, seguramente por eso, tengo muy buena relación, lo aclaro, con Almada, por las dudas, me adelanto, mis equipos intento que sean equipos dinámicos, con transiciones de defensa-ataque, con velocidad, claro que si no, no tengo la tenencia como el arma fundamental, pero sí como una alternativa a la hora de no poder perder, tener un juego directo, me gusta generalmente jugar con laterales que sean ofensivos, extremos con velocidad, pero bueno, en este momento que llegamos al club, tenemos que adaptarnos un poco a todos los jugadores que tenemos, y a partir de esa idea madre, buscar sacar el máximo provecho de cada uno de los jugadores, para que el equipo pueda tener el mejor rendimiento, y después, bueno, con el tiempo iremos, sí buscando más nuestra idea, que de repente lo que vamos a buscar hoy, porque tenemos que adaptarnos al pastel. Gracias, y la segunda, Dante, nada más si nos pudieras contar, desde hace cuánto que vienen siguiendo la trayectoria de Pablo. Está en carpeta, no tengo la fecha exacta, pero hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, le hemos dado seguimiento al desarrollo de su carrera, con muchísima atención, y era un técnico que estaba en nuestro radar desde hace varios años, estábamos muy interesados justamente por su estilo de juego, y justamente porque sus principios encuadran perfecto con los principios, y los valores de la institución, es un técnico que se caracteriza por potencializar jóvenes, por tener un juego directo como lo mencionaba, y por generar muchísimo espectáculo con resultados muy relevantes, y eso lo hacían, lo convertían en un personaje muy atractivo, hoy se da la oportunidad de que podamos trabajar juntos, nos da muchísimo gusto, como les refería, pero es algo que se venía aplazando, es una relación que queríamos concretar, y que afortunadamente hoy podemos estar presentando a todos ustedes. Es un deterioro paulatino que se viene dando, Lalo venía de un trabajo aceptable, de un torneo que sabemos y que lo hemos dicho muchas veces, muy bueno de 33 puntos, tenía este apoyo, este soporte, te empiezan a venir los malos resultados, y lo que pasa en el último partido, como locales es lo que detona la decisión, nosotros teníamos como te decía en carpeta, ya todo este perfil de técnico, y lo que nos sorprende y destaco, y en lo que me gustaría basar esta conversación y esta rueda de prensa, es en la voluntad que mostró Pablo en todo momento, estuvimos hablando hasta altas horas de la madrugada, y todo se resolvió muy rápido, gracias a su intervención, y a su voluntad, y todas las personas que han hecho eso, en mi experiencia a lo largo de tantos años en el club, terminan redundando en éxitos, la manera en la que él llega, y la voluntad que pone para estar hoy dirigiendo, para estar hoy presentándose ante ustedes, es de destacar, y habla del profesionalismo, y del amor que le tiene a la pelota, y el gran desafío que representa para él, venir a México a dar este salto en su carrera, y llegar a una institución grande como Santos Laguna. Y la segunda va para Pablo. Pablo, pues... Sí, como dijo Dante, hicimos todo para que yo pueda estar hoy, y ya asumir la rienda del equipo, pero también, bueno, tengo un cuerpo técnico que está en ese proceso, de poder resolver los temas legales, y poder llegar lo más rápido posible. No estoy al tanto en los detalles, pero calculo que para el jueves van a estar todos. Hoy trabajo con lo mismo que lo hice en los últimos equipos, con Oscar Coagliata, que es mi asistente técnico, Joaquín Casales, que es asistente técnico y también preparador físico, también Marcelo Cabeza, que es el preparador físico, nos vamos a sumar a toda la gente del club, y en la segunda etapa quizás se pueda sumar a algún asistente más, de acuerdo a las necesidades que nosotros entendamos que veamos en el equipo para potenciar el trabajo del cuerpo técnico. Sí, bueno, por lo que ellos me han dicho, y han seguido mi carrera dentro de mis equipos, me ha tocado dirigir dos o tres equipos bien marcados, por ejemplo, bueno, primero trabajé cinco años de inferiores, en formativa, ¿no? Mi carrera comenzó a los 26 años, tuve cinco años en formativa. Me tocó dirigir el primer equipo con 32 años, debuté siendo joven. Y después me tocó dirigir en Uruguay a Defensor Sporting, que en ese momento, en el año 2010, cuando lo dirigí, era el equipo que más pobre le daba la selección, siendo un equipo formador. Eso me hace también llegar a Independiente del Valle, que es en Ecuador el equipo modelo que hoy tiene la mayoría de los pobres en la selección. Para mí no es nada nuevo, es todo lo contrario, es algo que me siento cómodo, que me gusta, pero como todo, se necesita un proceso, y hoy, por más que yo tenga esas experiencias anteriores, no es que hoy voy a llegar al club, van a jugar todos los jóvenes, que quede claro, pero eso se va a ir viendo día a día, el trabajo y el nivel de los pobres no van a hacer a ellos ponerse en el primer equipo, como todo, un trabajo, un proceso que tenemos, que comenzamos hoy. Profesor, buenas tardes. Moisés. Sí, mira, hoy no pensamos en refuerzo, hoy hicimos todo para que yo esté acá, porque tenemos una final el sábado, y hoy nos vamos a enfocar en este objetivo. Después, bueno, ni hablar que, yo creo que venir, llegar a este momento, a mí me va a hacer tener un conocimiento desde adentro, desde el plantel, y de la necesidad que pueda tener el equipo de cara al proyecto del próximo año, pero hablar de incorporaciones, de necesidades, hoy no me parece que sea el momento, porque hoy estamos jugando, estamos jugando algo importante el sábado para lograr el objetivo de este torneo.